al centro del país y las imágenes que siguen saliendo a la luz demuestran el poderoso impacto que ha dejado ya cientos de muertos. Vamos con Natalia Cruz, ella está en vivo con la espeluznante evidencia. Natalia, ¿qué tal? Cuéntanos. Así es, Bárbara, al menos unos 300 tornados más se registraron desde anoche destruyendo áreas enteras en Oklahoma, Arkansas y Kansas. El pueblo de Joplin, Missouri se salvó de una nueva embestida, pero aún sufre los estragos de la devastación y buscan a unas 1500 personas desaparecidas. Como un fantasmagórico monstruo, el tornado avanza vertiginoso por una carretera en Oklahoma y despedaza a este camión como si fuera un juguete. El espiral de lluvia y vientos continúa su devastador camino. Más impactante resulta saber que el conductor solo sufrió heridas menores. Sin embargo, la muerte se ha cernido en el centro y oeste de Oklahoma con los tornados del martes. Estos automovilistas emprenden la carrera por sus vidas intentando huir del mortal fenómeno. En Wisconsin solo vemos el parabrisas de un autobús en este video, pero está a punto de ser embestido por el furioso torbellino. Desde el domingo se han visto los efectos destructores en el medio oeste. Joplin, Missouri, estos clientes disfrutan de un helado cuando el estruendo los sorprende. Luego de que divisan la amenaza a través de los cristales, corren a refugiarse. Solo segundos más tarde, las ráfagas de 200 millas por hora irrumpen violentamente en la heladería lanzando astillas y escombros como proyectiles. En Kansas, los videos de seguridad al interior de un edificio demuestran lo que es sufrir el avasallante paso de un tornado. Todo aparenta estar tranquilo, pero en cuestión de segundos esta oficina se estremece y se suma en la penumbra. La violencia del fenómeno fue tal que el edificio se desprendió de su base. En medio de severas tormentas eléctricas se reportó al menos un tornado sobre Dallas, Fort Worth, Texas, provocando inundaciones y obligando a la evacuación de un juego de los Rangers. En este mismo estado, en Irving, la mayor pesadilla fue una tormenta de granizo que invadió calles y patios. Sumidos en ruinas a los damnificados, solo les resta reconstruir sus vidas. Bueno, y los tornados, por supuesto, duran apenas minutos, pero dejan para siempre profundas heridas. La Guardia Nacional continúa la búsqueda de un niño de solo tres años que desapareció en Piedmont, Oklahoma. Sus dos hermanitos murieron y su madre se encuentra en condición crítica. Ahora regreso con ustedes. Gracias, Natalia, por tu información y seguimos hablando del tema...